A María, que nos venga a asistir como mujer, a cada una, porque esta tendencia a la comunicación que tenemos quebrada, que tenemos rota, que nos faltan los límites interiores, si realmente nos disponemos con la voluntad a dejarnos sanar por este Dios, bueno, él puede usar este medio y la palabra para ir a lo profundo de nuestra alma. Y fíjense que la palabra de Dios está hablando en Corintios 3, al pueblo de los corintios, dice, nosotros trabajamos con Dios y para él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción. Y Pablo le está hablando, yo puse los cimientos como buen arquitecto porque recibí ese talento, otro va a construir encima, y otro que se pregunten cómo construye encima. Pero la base ya está puesta, y la base es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con caña o con paja. Un día se va a ver el trabajo de cada uno. Y cuando todo sea probado por el fuego, el fuego va a probar la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el hombrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu habla en ustedes? El templo de Dios es sagrado. Ustedes son templo. Que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo, y pasa por tal, entre ustedes, que se haga el tonto y llegará a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Hay una sabiduría que es de Dios, solo de Dios. Por eso esto de la construcción. Qué bonito la imagen. ¿Qué vida quieres construir? ¿Cómo quisieras que Dios te construya esta área de la comunicación que tienes deteriorada o quebrada? ¿Cómo quieres, cómo piensas, cómo en este momento te estás imaginando que Dios te ve y te reconstruye? Porque dice Pablo que él puso los cimientos como un arquitecto porque recibió ese talento. Y otro pone, construye encima y otro encima, pero nadie puede cambiar la base, que es Cristo. Cristo está en la base de todo esto que estamos haciendo. Por encima podemos construir o podemos mirarnos que está esta área de la comunicación que necesita ser reconstruida, estos límites que necesitan ser reconstruidos, como dice, reconstruiré tus murallas de Jerusalén. Lo podemos hacer con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con caña, con paja, al gusto de cada una. Pero la base es Cristo. Y en este taller la base es Cristo. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quedaría satisfecha si él te reconstruye esta muralla? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te imaginas a ti misma? Hasta en tu cara, tu modo de hablar, tu modo de tocar, tu modo de relacionarte con los demás. Además, ¿cómo te imaginas con ese Cristo que es la base y que ya la puso? ¿Qué vas a construir? Este taller tiene la gracia de que sea reconstruida tu historia. En la comunicación, como decía Aldunate, en la tendencia a la comunicación. Y ella implica todo lo que es relacional. La verbal, la gestual, la sexual, la del dinero, la de amistad, la de pareja. Todo lo relacional. Y ahí también dice que esta tarea que estamos haciendo pasará un día por el fuego. Y si la construimos bien, si dejamos que Cristo nos levante esta muralla o estos límites que necesitamos que sean levantados, resistirá el fuego. Y si no, como dice la palabra, y se convierte en cenizas, bueno, habrá que volver. El obrero tendrá que volver a apagar, tendrá que volver a pasar por el fuego. Pero se salvará igual, porque él, porque somos su templo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que construye. Hoy le vamos a pedir especialmente a este Espíritu Santo que nos reconstruya esos límites quebrados interiormente. Por ese amor que nos faltó en la familia, en la familia disfuncional. Solo Dios, solo Cristo, la base, solo el amor de Dios, puede dejar esa base firme. ¿Cómo te gustaría que sean esos límites de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera? ¿Cómo construirías esto? ¿Cómo te ves? Si eres templo de Dios, ¿cómo te está viendo el Señor? Vamos a pedir la sabiduría, pero no la del mundo. La sabiduría del Espíritu Santo. Para poder ver esos límites quebrados que necesitan la base de Cristo. Que estas citas bíblicas están hechas para dejar la base puesta. Y luego, solo con la oración, con estos grupos y esto de la oración que compartimos, Él va a ir haciendo ese límite nuevo. Que puede llegar a lucir como el oro o brillar. O ser de madera como te guste. Como te sientas más linda, que más brillas, que más hija de Dios lo vives. Que esta semana el Señor llene de paz tu alma y tu corazón para poder transitar eso que necesitamos. Te alabamos y te bendecimos, Cristo. Tú eres capaz de entrar a lo más profundo de nuestro ser con una sola de tu palabra que pueda entrar al alma. Puede ser construcción, puede ser base, puede ser sabiduría, puede ser templo de Dios. Esa palabra que entre a tu alma.